Ya abrió la segunda etapa del concurso que busca las mejores historias entre alumnos y alumnas de Argentina. Vamos a contarte para qué edades, para quiénes estás destinado y qué clases de historia vos podés contar. Y vamos a hablar con el coordinador de alumnitos, quien es José Cáceres, quien ya está del otro lado. Y me gustaría, José, que nos explicaras de qué se trata de alumnitos y cómo podemos participar. Hola, gracias Manuela, muchas gracias por la introducción. Bueno, así es, estamos abriendo la segunda convocatoria al concurso alumnitos. Alumnitos es un concurso de escritura que está principalmente destinado a niños entre 11 y 16 años y que invita a que los niños en grupos, de a dos a cuatro niños, relaten los mitos, las historias, las leyendas de su región, de su cultura y revaliden esa sabiduría original, yendo a buscar también en eso soluciones a las problemáticas actuales. Ahora mismo, como contaba recién, estamos abriendo la convocatoria a la segunda edición, la cual ya estamos haciendo la inscripción previa, que en la misma página de alumnitos.com, que aquí en el pie de la pantalla pueden también encontrar el dato, pueden ingresar ahí, enterarse de cuáles son las bases y condiciones, los requisitos, las fechas también de presentación del material, de los escritos, y también ahí pueden encontrarse con lo que fue la primera edición, que realmente fue una hermosura, con cientos de escuelas participando y con unas historias preciosas que surgieron gracias a esa edición. José, vos sos artista y también sos el coordinador de alumnitos. Quiero que compartas en estos poquitos minutos que tenemos algo que te haya conmovido, alguna de las historias, sin spoilear, ojo, porque nos van a retar. Claro, gracias, muchas gracias. Y sí, alumnitos es un colectivo de artistas principalmente, somos bastantes personas que integramos al equipo, y todos nos emocionamos mucho con la creatividad, las cuestiones que han puesto en juego los niños en la primera edición, también porque fue una época muy particular para todos, respecto a la cuarentena, al tiempo de pandemia, y hay historias muy hermosas que retratan también eso, historias de una ciudad en la cual hubo ciertos animales que surgieron, bueno, no quiero spoilear, como vos decías, pero cuestiones que realmente fueron a encontrar en su creatividad, en su leyenda, soluciones a lo que se presentó respecto a la pandemia y la cuarentena, y eso es algo que nos estimula mucho también, que los niños dialoguen, que entre ellos puedan encontrar las vías para encontrar soluciones a las problemáticas actuales. Claro que sí. Bueno, y los que no podemos participar porque ya nos pasamos de la edad, o porque no somos alumnos, pero sí podemos, hay una curiosidad, un abuelo o una abuela pueden acompañar a los chicos, eso también ya lo dijimos en la entrevista anterior, se los recordamos, que pueden participar, pero quiero preguntarte cómo podemos apoyar los que quedamos afuera, ¿no? Claro, gracias. Todos podemos aportar alumnitos, tanto llevando la propuesta de la convocatoria a las escuelas, de los familiares, de los sobrinos, nietos, y sí, eso que contabas es una hermosura, en esta edición está la propuesta de que los niños se integran a un adulto, a un abuelo, para los escritos, y respecto a la primera edición, estamos ya llevando a capítulos animados los escritos ganadores de cada región. Y ahora mismo, a través de una aplicación que se llama Cafecito, que también ahí mismo en la página alumnitos.com la pueden encontrar, es posible acceder y que cada quien aporte lo que considere para continuar estimulando esta creatividad de los niños, esta propuesta, y que también esos escritos lleguen a través de la serie animada a la televisión de todo el país y a cada vez más personas y niños. Bueno, José, muchísimas gracias por tu tiempo, la invitación ya está hecha, ingresen a alumnitos.com, como dice al pie de pantalla, entérense de todo y hagan realidad sus personajes, sus historias, sus mitos, muestren la ciudad, porque es muy lindo poder contar lo que uno vive desde adentro, desde cada punto de la provincia, porque participan todos, todos, todos en el país. Así es, muchísimas gracias, y están todos invitados a participar. Claro que sí, bueno, de esta manera a vos te invito a que te quedes como siempre a seguir disfrutando de TVO. Gracias. Gracias. Gracias.